Hola, soy Nayeli Rodríguez Hernández y participé en el taller de cuento del maestro Luis Tellez Tejeda. Les voy a contar un cuento que escribí durante este taller. Punto final. A ella le gusta escribir sobre las estrellas, las nubes y la noche. Escribir sobre la vida y la eternidad. Le gusta que sus sentimientos se cuelen discretamente en cada relato, así como se cuelan los rayos de sol entre las cortinas de organza. Tan profunda es la pasión derramada en su papel que con el tiempo le valdrá el éxito tan merecido. Se inspira en aquel que la envuelve en el amor más desenfrenado, amor que la interna y la llena de aconteceres, amor que poco a poco se adueña de su fulgor. Ojalá sepa que ese mismo amor un día le inundará la cabeza, dejando solo el cadáver de sus ideas. Que el fuego se apagará y el dolor se avivará, a menos que a tiempo descubra qué tan importante es la escritura de un punto final. Gracias. Gracias. Gracias.